¿Qué es el uso del teléfono móvil? Para esto, únicamente nos basamos en una de las calles más transitadas de Toluca, que será la calle Miguel Hidalgo, de entre las 12 horas a las 15 horas. ¿Qué es el uso del teléfono móvil? ¿Qué es el uso del teléfono móvil? El teléfono móvil afecta de forma diferente a conductores de vehículos livianos en las ciudades, que a personas que manejan en carreteras de alta velocidad o conductores de camiones pesados o vehículos de trabajo. Por experiencia propia, hace cuatro años, tuve un incidente por ir haciendo una llamada, me descuidé. Cuestiones de segundos, ya cuando fui a chocar contra un Chevy, pues bueno, me costaron varias meses de problemas ante las cuestiones jurídicas y todo. Y gracias a Dios, pues lo pasó a mayores, pero desde ahí entendí que es muy peligroso tratar de hacer llamadas manejando porque puede pasar eso o podemos atropellar a alguien o podemos poner en riesgo vidas de terceras personas. Entonces yo como ciudadana les sugiero que la persona que vaya a contestar un celular o vaya a hacer alguna llamada que realmente sea urgente, mejor se orille un momento para evitar tantos contratiempos y sobre todo accidentes que perjudiquen a otras personas. Hoy ahorita un señor venía manejando y me chocó en la parte de atrás por venir manejando y con el celular y escribiendo las dos cosas a la vez. Bueno, pueden ser varias. Una de ellas, como se los acabo de mencionar, es que se orille en un momento, que no les cuesta más que un minuto a lo mejor, que puede salvar su vida, contestar una llamada, orillarse o hablar por teléfono, también orillarse. O bien implementar lo del uso del bluetooth, que mientras se maneja no se tiene que ocupar la otra mano para poder contestar, sino con el bluetooth se puede hacer. Bueno, pues lo de manos libres y eso siempre te va a cerrar en la visión. Entonces yo creo que debía antes multas y multas y más multas hasta que entendamos que es un peligro manejar con el uso de su celular o cualquier otro equipo. Híjole, es que ya hay publicidad. Pues que desaparezcan los celulares es la única forma de verdad que vas a evitar hablar, porque aquí en Europa y donde quieras va a ser así. O que realmente los de tránsito paren a las personas que están hablando por el celular y que sea obligatorio en manos libres. Se demuestra que las personas que poseen un teléfono celular y conducen, lo utilizan en promedio 50 minutos por mes, y que esto tiene un efecto global de incremento de la frecuencia de accidentes de tránsito, con referencia a personas que conducen en forma similar, pero no emplean el teléfono celular de 5 veces. O sea que los que hablan por el celular cuando conducen, se accidentan 5 veces más frecuentemente que los que no lo hacen. Se analizó el uso del sistema manos libres y se encontró que aunque en menor grado, también este aparato incrementa la frecuencia de accidentes. Las entrevistas se dirigieron hacia el hecho de realizar llamadas o solamente contestarlas y en ambos casos la posibilidad de un accidente de tránsito fue mayor. Los expertos dicen que al utilizar el teléfono celular es cuatro veces más el riesgo de tener peligro, de sufrir un daño y de cometer un daño. Ahora, hay dos modalidades de las cuales podemos entender cómo sufrir un peligro. Al contestar el teléfono celular, que puede decirse que es el modo más fácil o práctico de hacerlo, al estar recibiendo mensajes de texto y escribiendo o contestando estos mensajes de texto, que es un índice mucho mayor de cometer peligro al conducir, al utilizar el teléfono celular. Hoy existen dispositivos, yo sé, los llamados manos libres, conectarlo al sonido del propio estéreo, a las bocinas del vehículo y estar escuchando la conversación a viva voz de la persona con la que interactúas parece muy fácil de salvarse de un peligro, pero la verdad es que no es cierto. Porque el cerebro se ocupa de poner atención en las cosas que se están diciendo. Es algo muy interesante porque cuando estás escuchando a la persona, no es como cuando vas al lado de alguien. Aquí el sonido puede fallar, hay momentos donde tú sabes que donde vas hablando o donde estés parado, la calidad del sonido no es el mismo. Entonces tu cerebro debe prestar más atención, agudizar más el oído para escuchar lo que estás diciendo. Entonces, en ese lapso, la atención que estás invirtiendo para escuchar a la persona es mucho y puedes no darte cuenta de una persona que va atravesando la calle o que los carros se están deteniendo o que el semáforo rojo ya se ha puesto para que te detengas. Y el hecho de estar tú tratando de agudizar o tratar de subir el volumen o preguntar de nueva cuenta a la persona cuando estás hablando, es muchísimo y te distraes. Y los índices porcentuales son mucho mayores para sufrir. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señala que el riesgo no solo es su integridad o su vida, sino la de terceros. Incluso advirtió que los equipos celulares que permiten tener las manos libres no brindan una ventaja de seguridad respecto de los equipos de mano. Esto porque nuestra atención no se encuentra completamente concentrada en una sola actividad. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros señala que el riesgo no se encuentra en una sola actividad. Claro que sí, realmente pues ya lo he vivido y sobre todo que también en otras personas por estar manejando con celular se distraen y a veces provocan accidentes. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí es la medida más exacta y más correcta para prevenir estos accidentes. Sí, mucho, pero pues a veces es imposible no contestar o a veces no te puedes orillar. Porque en Toluca son muy, muy decentes para dar el paso. Bueno, yo soy, este, parte de mi trabajo es salud y estadísticas, por lo tanto no manejo celular cuando manejo definitivamente, porque son los riesgos y consecuencias que llevan. Aunque entonces estoy consciente del peligro de utilizar el teléfono celular. Así es. Es nada más el radio y la verdad es que contesto cuando sé que es importante, mientras no. ¿Qué incidentes son los más comunes a causa del teléfono celular mientras manejo? Los choques, pasarse los saltos, ahorita son los más frecuentes. ¿En qué sexo se presentan más los incidentes y en qué edades? En las mujeres. Más o menos alrededor de 20 a 26 años, más o menos. ¿Cuántos incidentes al día ocurren a causa del teléfono celular? De 5 a 6, más o menos. ¿5 a 6? De 5 a 6. Bueno, en lo que yo estoy todo el día, más o menos de 5 a 6. ¿Qué medida de prevención crees que deban implementar para disminuir el rango de accidentes? Pues, si van a hablar por teléfono, orillarse, ya responder o simplemente también, cuando ahorita se ponen las manos libres. ¿Ok? Es lo más fácil. Tres factores son los que influyen para que exista un accidente. El factor humano, como ingestión de alcohol, manejar con fatiga, el uso de celular y textear, fallas en el vehículo y variables del camino o naturales, como neblina, lluvias, baches, fallas en el pavimento. Sin embargo, está documentado que 80% de los accidentes ocurren por fallas humanas y por lo tanto son evitables. En lo personal, me ha tocado, yo soy enemigo de utilizar el teléfono celular contestando textos. He recibido mensajes y definitivamente me espero, yo te mentiría si digo, no los veo, pero me espero detenerme en un semáforo, en un alto, para ver qué me están diciendo. Si es una llamada, sí la atiendo o definitivamente me espero a poder hacerme a un lado a contestar, a checar y contestar un mensaje. Me ha tocado ver, lo digo sin misoginia, pero me ha tocado ver mujeres en específico. Yo creo que el índice ahí es más alto de ver mujeres con teléfono en la mano. Yo no digo que no los hombres, digo pero que más las mujeres, de concentrarse. Dicen que pueden hacer mil cosas al mismo tiempo, pero ya de por sí, las mujeres dicen que su capacidad de conducir es menos precisa que el de un hombre, así como las mujeres tienen sus propios atinos y que los hombres tenemos menos virtud en eso, pero si la mujer tiene menos precisión para conducir cuando contesta el teléfono, cuando está viendo mensajes de texto o contestarlos, es increíble ver la tensión que ponen que no les importa lo que está pasando a su alrededor y que estoy viendo que casi se estampa uno con ellos o ellas casi se estampan con uno como conductor o ver que van a arrollar a alguna persona, algún ciclista, algún motociclista, o no detenerse en el semáforo, es muy evidente verlo. Claro, los hombres también, pero con más frecuencia lo he visto yo en las mujeres. Así es que el peligro que puede causar el teléfono celular es muy grande. Desafortunadamente en nuestro estado, aquí en el estado de México, yo sé que existen leyes que restringen el uso del teléfono celular, pero desafortunadamente existen las normas legales para sancionar esta práctica en la combinación del volante y el teléfono celular. Sin embargo, la falta de aplicabilidad de la sanción por parte de la autoridad es completamente evidente. Parece una ciudad sin ley, que puedes ver que los propios patrulleros en su momento o van con el teléfono en el hombro, sostenídolo con el hombro, recargados, conduciendo, ves conductores por todos lados y no pasa nada. El uso y abuso del teléfono móvil, además de la moda de manejar y textear, está originando consecuencias graves y peligrosas para muchos conductores. Otro factor que originan graves accidentes son los peatones, que constantemente van escribiendo textos mientras caminan y mueren atropellados. Utilizando al manejar aparatos como teléfonos celulares, puede ocasionar además de distracción, episodios de migraña, mareo, desestabilización, lo que significa incremento en el riesgo de accidentes. Ya en la década de los 90, los fabricantes de teléfonos celulares comenzaron a ofrecer equipos de manos libres para la mayoría de sus teléfonos. Estos a menudo consisten en un accesorio para el teléfono en sí y pueden incluir un auricular y o micrófono de clip. En los teléfonos con una opción de manos libres, el soporte puede ser todo lo que se necesita para el uso del teléfono de estas. Los nuevos teléfonos que ofrecen auriculares Bluetooth con micrófonos integrados llevan la simplificación del uso del teléfono un paso más allá, que solo requiere que el teléfono esté lo suficientemente cerca como para que el usuario mantenga una conversación y el control de muchas de las funciones del equipo sin cables a través del auricular. En algunos estudios, el uso de los teléfonos celulares de manos libres se ha demostrado que no ayuda a mejorar la seguridad del conductor. Esto es porque a pesar de que elimina la distracción física de manejar un teléfono, el conductor tiene que dividir su atención entre su conversación y su conducción. Una preocupación más reciente en la seguridad del conductor que implica teléfonos celulares se refiere a mensajes de texto y otras funciones del teléfono que no requieren hablar con el equipo. Enviar mensajes de texto mientras se conduce se ha citado como la causa de numerosos accidentes. Se ha vuelto más preocupante a medida que las capacidades de mensajería de texto están integradas en más teléfonos y más usuarios compran planes de mensajería de texto o utilizan funciones integradas de internet en sus teléfonos. La prohibición de mensajes durante la conducción comenzó a aparecer en el año 2009 y ahora es una realidad en varios estados. No obstante, estas prohibiciones son incluso más difíciles de hacer cumplir que las prohibiciones de uso del teléfono celular debido a que los mensajes de texto se pueden hacer de forma discreta y sin exponer el teléfono a alguien fuera del coche. Las citas de los mensajes de texto mientras se conduce se publican a menudo cuando los conductores se detienen por algún otro delito por ejemplo, exceso de velocidad o después de haberse producido un accidente y los mensajes de texto resultaron ser un factor. En otros países como en Estados Unidos desafortunadamente siempre tenemos que hacer esa comparación en Canadá que son nuestros inmediatos como un ejemplo a seguir en ese buen aspecto de un llamado país en desarrollo simplemente es muy sencillo porque las leyes se aplican y las sanciones educan. Ustedes saben como sociedad que cuando se estuvo aplicando estas sanciones de infracción por no utilizar el cinturón de seguridad hicieron una campaña atinada de tal modo que dejaron educada a los usuarios de los vehículos a utilizarlo en cuanto te subías tenías que poner tu cinturón de seguridad porque sabías que si te encontrabas o la autoridad te sorprendía no utilizando el cinturón era casi 100% que te detuviera y te entregara una sanción por no traer el cinturón de seguridad. Ahora bien, debería la autoridad hacer valer eso su autoridad para sancionar a los conductores y no utilizar el teléfono celular para que bajasen esos grandes índices de incidentes o accidentes automovilísticos. Mira, en México ocurren 4259 accidentes incidentes automovilísticos sin especificar los accidentes. se da y curiosamente de esos 4259 779 de estas personas que por usar el uso de celular lo ocasionan pero ¿sabes qué? como muchos y como malos mexicanos se dan a la fuga por provocar el accidente. Entonces yo creo que el peligro del teléfono celular es grandísimo es una herramienta muy útil, sí pero debe estar restringida a su uso cuando uno conduce o cuando vas caminando en las calles puedes sufrir un accidente también pero cuando más llevas la responsabilidad de conducir implica una gran responsabilidad así es que debería sancionarse y hacerse efectiva las multas por los peligros que tiene el teléfono celular. Mi nombre es Carla Sofía en Montesfantes y voy a decirles sobre el tema de los celulares que provocan accidentes. El celular puede provocar accidentes graves chocar contra un árbol chocar contra un coche chocar contra otro carro o una atropella de una persona eso puede ser accidentes graves y piensa antes de usar los celulares. Esta investigación está dirigida para cualquier persona que conduzca un automóvil y tenga un teléfono celular pero buscamos enfocarnos más en jóvenes para crear conciencia en ellos y evitar que cometan algún tipo de imprudencia o se vean involucrados en un incidente de esta índole. ¡Gracias!